El príncipe Guillermo y su esposa Catalina visitaron el jueves Southport, al noroeste de Inglaterra, donde tres niñas murieron a finales de julio en un ataque con cuchillo que desencadenó varias jornadas de disturbios en el país. Se trata del primer compromiso público de la pareja desde que la princesa anunció el mes pasado que completó su tratamiento de quimioterapia, tras el cáncer que le fue diagnosticado a principios de año. Catalina y Guillermo, ambos de 42 años, se entrevistaron con bomberos, policías y miembros de los servicios de rescate que acudieron tras el ataque ocurrido el 29 de julio durante una clase de baile inspirada en la estrella estadounidense del pop Taylor Swift. Conversaron también por fuera de cámaras con las familias de las tres niñas muertas y con la profesora de danza presente en el ataque. Catalina anunció el 9 de septiembre que había terminado su tratamiento de quimioterapia y estaba luchando para curarse del cáncer.